Mira este escabeche de pollo ¿Y quieres saber cómo prepararlo? Así que mira la siguiente receta Y manos a la obra En una olla agregamos aceite Una vez que tu aceite esté bien caliente Agregaremos nuestras presas de pollo Previamente salpimentadas Mientras nuestro pollo se acabe de sellar Comenzaremos a preparar nuestra cebolla A la cual le cortaremos por la mitad Y le quitaremos la parte Del centro Eso ayuda para que se vean mucho más mejor Los cortes Pero recuerda la parte del corazón de la cebolla Lo usaremos más adelantito Y la cortaremos en gajos por láminas Eso ayudará a tener una mejor presentación Y que todas las cebollitas estén bien cocinadas También utilizaremos ají amarillo en tiritas Y el secretito para que tu cebolla Quede crujiente hasta el final Es agregarle vinagre tinto Una vez ya sellado nuestro pollo Procederemos a retirar Y en el aceite donde sellamos nuestras presas de pollo Agregaremos cebolla a la olla Ajo con desprecio Sofreímos muy bien Agregando pimienta aunque te mienta Comino en el camino Agregamos 3 cucharadas de ají amarillo Y para aportarle un poco de color Una cucharadita de ají panca rojo Recuerda siempre cocinar tus adresos a fuego lento Una vez que ya esté en su punto el adrezo Le agregaremos un poco de fondo de pollo Una vez que ya obtuvo la consistencia que necesitamos Ahora si agregaremos nuestras presas de pollo Para que así en este jugo se acaben de cocinar lo que le faltaba un poquito Y para aromatizar y dar sabor le agregaremos 2 hojitas de laurel Sal con estilo Dejamos cocinar por unos 10 a 12 minutitos Y agregamos un poquito de orégano en la tapa para secar Una vez ya pasados los 5 minutitos Agregaremos nuestra cebolla Recuerden que estaba en vinagre Y un secretito para contrarrestar el ácido del vinagre Le agregaremos un poquito de azúcar blanca E incorporamos muy bien el azúcar Una vez que rompe el hervor por 3 minutitos Le colocaremos un poquito de orégano seco Que le aportará un gran sabor Y listo Y quedó Miren, miren Vamos a probar, vamos a probar A ver, a ver Con cuidado que está quemando gordichefa A ver, a ver que tal Uy, si el olorcito nomás se ve bueno Ay, ay, ay Hasta la música se activó Eso, ey, ey Se ve más ligero Ahora si a comer pe gordillo Vámonos Y ahora si a servir nuestro rico escabeche de pollo Miren, miren Acompañado de su camotito Y miren como quedaron las cebollitas Gracias al secretito del vinagre Eso sí, bien jugoso Con todo el juguito de su escabeche de pollo Decoramos con un huevito sacochado Unas aceitunas Y también lo puedes servir con su arrocito Así que ya sabes También lo puedes guardar toda una noche Para tomarlo con su cafecito Y dime tú ¿Cuál es tu escabeche de pollo favorito? Y por favor, no te olvides de compartir esta receta Muchas más recetas como esta Y antes de los saludos La palabra de Dios Todas sus cosas sean hechas con amor Primera de Corintios 16, 14 Ahora sí, los saludo Un saludo muy especial para Erlinda Sánchez Y toda la bella familia García Sánchez Hasta Pisco Un saludo para mi amigo Moisés Y toda la familia Dávila Vásquez Un saludo para la hermosa Giovanna Y toda la familia Murillo Coronado Hasta Chiclayo Ahora sí, a probar este delicioso escabechito Con su camote y todo A ver Quedó buenísimo Así que prepáralo en tu casita Y comparte con las personas que más quieres Y recuerda Comparte este video Porque eso nos ayuda a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!